Son las 7 de la mañana. Tras varios meses de preparación, trabajo, conversaciones y coordinación, embarcamos en un avión A400 rumbo a Bosnia-Herzegovina para celebrar el 30 aniversario del primer despliegue de las Fuerzas Armadas Españolas en el país balcánico. Al llegar, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderón, mantiene un breve encuentro con el alcalde de Mostar y la embajadora de España en el país. A continuación nos dirigimos a la Plaza de España, lugar emblemático para los militares españoles y cuyo nombre muestra el agradecimiento y el cariño de los ciudadanos de Mostar hacia España y en especial a todos los militares que con su esfuerzo, solidaridad y espíritu de servicio contribuyeron a alcanzar la paz y garantizar la seguridad en el país. Algunos de estos militares han volado también en el A400 con nosotros para asistir al acto de conmemoración. Sí, he estado en un par de ellas, en la primera agrupación, en la AGT Málaga, con la Legión formando parte del contingente dentro de la compañía de zapadores. Y en la agrupación Madrid, con la Brigada Paradista también dentro de la compañía de zapadores. Y mis cometidos, principalmente refugios y apoyo a la movilidad. Estuve en las primeras misiones y entonces no había mucho contacto, porque la gente estaba fuera en las misiones y después imagino que había más contacto, la gente volvía, pero sí, está claro que se crean lazos, sin duda. A lo largo de estos 30 años, más de 46.000 militares han participado en las distintas operaciones desarrolladas en el país. Primero bajo bandera de Naciones Unidas, la denominada UNPROFOR, después en el marco de la OTAN con las Fuerzas de Implementación IFOR y de Estabilización, ESFOR, y desde 2004 en el ámbito de la Unión Europea con la misión EUFORALTEA. Aunque las tropas desplegadas han sido mayoritariamente del Ejército de Tierra, también hubo participación de personal de la Armada y del Ejército del Aire y del Espacio. Empezamos a venir en el año 93. Yo personalmente estuvimos el primer destacamento en febrero-marzo del 94. Estuve viniendo nueve años, durante nueve años, más o menos un mes al año, hasta el 2002, que ya decidieron quitar el avión de la base aérea de Vicenza. Llevar a veces personalidad y a veces equipos, por diferentes bases en Italia y en Croacia, Bosnia. A medida que iba avanzando la guerra, íbamos metiéndonos cada vez más, hasta venir a Mostar o a Sarajevo y tal. Recuerdo, bueno, que al principio no sabíamos a dónde veníamos ni qué es lo que iba a pasar. Con especial cariño, pues hubo un incidente que tuvimos el 8 de marzo de 1994, que nos bombardearon viniendo de Croacia Split y lanzaron dos misiles An-7. Gracias a Dios y a la pericia también de los pilotos, pues pudimos tomar en Rijeka y recuperar el avión y fuimos sin novedad. En estas tres décadas, la relación y el cariño mutuo que empezó a forjarse en 1992 entre fuerzas armadas y la población de Bosnia-Herzegovina, especialmente la de Mostar, se ha ido afianzando y fortaleciendo hasta nuestros días. Un cariño que apreciamos en nuestro recorrido por la ciudad, donde oímos continuos olas y amigos españoles. Estuve en Bosnia en dos misiones, la primera en el año 96 y la segunda en el 99-2000. Hay dos cosas que me añada bastante. Una, cuando me reuní con mi promoción el 25 aniversario, que lo voy a traer a mí y a mi gente, pero esto ha sido como un chute de buenas sensaciones, porque he visto una ciudad ya moderna, como cualquiera que podemos encontrar en Europa, con lo cual creo que al final se ha conseguido lo que queríamos aquí ayudar a que se consiguiera. Es decir, que están haciendo una vida normal y es una ciudad prácticamente integrada dentro de Europa y tal. Es decir, que he visto que está muy bien. Son las 12 y da comienzo el acto conmemorativo. Autoridades civiles y militares bosnias y españolas, personal militar de España y de Bosnia y ciudadanos de Mostar se dan cita en la Plaza de España para rendir tributo a todos los que sirvieron en las misiones desarrolladas en Bosnia y Herzegovina y tener un sentido recuerdo hacia los 23 españoles que con honor, valor y heroísmo dieron su vida en este país en cumplimiento de su deber. En su palabra confiado, con la certeza que soy, En su palabra confiado, con la certeza que soy, En su palabra confiado, con la certeza que soy, nos fijamos la vista en el monumento a los caídos, símbolo de sacrificio abnegado, pero también de amistad y de gratitud. Comienza a caer la tarde y embarcamos para iniciar la Vuelta a España. Ha sido un día intenso, se ha hecho un esfuerzo grande para organizar un evento breve, pero sin duda el recuerdo a los que nos han precedido lo merece. Gracias por ver el video.